Perfecto, ya llegamos a la escuela Isla. Creo que ya nada puede salir mal. Eso siempre decimos y siempre sale algo mal. Por ejemplo, King Ghidorah, Space Godzilla. Bueno, 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 ya. Ay, qué amargado. Bueno, pues yo solo digo las cosas como son. Ok. El próximo mes. ¿Dónde está la con? Bueno, es el de la Isla Calavera. La Isla Calavera es de dónde. De. Mira, tiene el hacha. ¿Eh? ¿Qué es eso que viene ahí? ¿Qué es eso que viene ahí? Ay, Dios. No te desmayes, carnal. No te desmayes. Creo que es otro de la especie de Kong, pero más grande. Creo que estos dos van a pelear. Este es uno de los gongos peleados. Kong, ten cuidado. Esta pelea va a ser emocionante. Dos de la misma especie pelearán para ver quién es el alfa. Creo que ya son los últimos de su especie. Así que si uno muere, si uno de los dos muere, él se convertirá en el alfa y en el más fuerte de todos. O sea que entre ellos mismos se matan, ¿eh? Al parecer. Veo que no pueden pelear con el hacha. Creo que es una pelea justa. Ahora, le toca a King Kong demostrar si él es el alfa. King Kong, tres. Los últimos de su especie. El próximo mes, solo en YouTube.